Bueno, este evento me pareció muy importante porque como estudiante te da otra perspectiva de los usos de la tecnología, ¿no? Porque una cosa es verlo en el salón de clases, es muy teórico, ¿sí? Vamos, nosotros somos la última generación con el viejo plan de estudios y no llevamos ese tipo de materias, digamos, híbridas, ¿no? Y bueno, me pareció muy enriquecedor ese aspecto, ¿no? Que se manejara, ahora sí que los proyectos que se tienen con los proyectos del implemento de las redes sociales en el ámbito educativo, pero también la otra parte, ¿no? De la experiencia de los profesores, ¿cómo es ese inter en el proceso para ahora sí adentrarnos, ¿no? En esos medios de... en el ámbito educativo. Me pareció, bueno, una muy buena organización, ¿no? Este... y estoy feliz de ser parte de este evento. ¡Gracias! 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 Gracias.